Por la esquina de nuestra iglesia matriz, el carnaval José Galvino del barrio Alto. El que la vive o quien la vive es quien la goza, indica allí, indica allí a banderola. Es el barrio de Chaquil entonces. Un aplauso para Benjú. ¡Eso! Ahí está la Tierra de las Alas. Ahí tenemos a la bella y la bestia en escena. Gracias, gracias familia. Garrido Escalante del barrio Bajo. ¿Qué pasa, papá? Y ahora padece Pedro, padece... Y a la otra. ¡Eira la pide! ¡El Equeco! ¡Vamos, Equeco! ¡escalante! ¡Legón! ¡Benja! ¡Vamos! Ahí viene Jack Sparrow Jack Sparrow El pirata del Caribe Coquito, ahí está mi gran amigo Coquito montando el caballo Bienvenido Coquito al ritmo de los carnavales Mérida Observamos a la princesa Mérida De la película Valiente Nos vamos a renombrar, sigamos avanzando Gracias banda de músicos Viene el carro alegórico de la Municipalidad Distrital Como les decía, los Juegos de Antaño Ahí están los Gacometa La Rueda Y su Majestad En su momento representante del barrio de Chaquil Pero luego de las noches de reinado Ahí está Majestad del Carnaval José Gálvez 20-23 Bienvenida A disfrutar de los carnavales Nuestro amigo Arturo Alba Ayer estuvimos en el Corzo de Sucre También muchísimas gracias Amigo Arturo con super melodía Gracias Municipalidad Distrital de Sucre Nos trae también a su Majestad Nos trae también a su Majestad Señorita del Carnaval Sucrense 20-23, saludo para usted Viene la Irlandera por acá Con su rueca Con su rueca y Su uso El Barrio de Chaquil Ahí están los Juegos Mochicas Cuidado se lo vayan a tumbar Porque Para hacerlo de nuevo Está difícil Los Juegos Mochicas Señoras y señores Y su Majestad Reina de Chaquil Como le decía La representante de Chaquil La Majestad Disfrutando de lo mejor Es el Barrio de Chaquil Entonces Desplazándose Al ritmo de los carnavales En tanto que en Girón Delicias Todavía tenemos Tenemos Corzo Así que Esto está para rato Señores Es espectáculo para todos A ver Los que desean tomarse Las fotos En los Huacos Mochicas Fotos en los Huacos Mochicas Un sol la toma Por favor Y depende De donde se ubiquen Carnaval Chaquilino Ahí está con su propia Banda de músicos La banda de la Policía Nacional Del Perú Para el Perú Y el mundo entero Señoras y señores El carnaval Chaquilino Ey 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 Vamos bailando Amigos de Chaquil Con este primer motivo Primero es como La Irlandera Su Majestad La Reina de Chaquil Luego la gran comparsa Atención 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 Llegó Chaquil En esta tarde Acompañado De la ventana Siempre ha sido Siempre será Chaquil Tu papá presente En esta tarde Acompañando Infantable En esta fiesta Caramelos Alegría Oígase Y tres Tingo Echando su polvito Echando su polvito Viene ahí Un bonito Un bonito Pavo Real Ahí viene La Majestad Del Tingo Un espectacular Pavo Real Que nos traen Nuestros amigos Del Tingo Y con el Barco musical La banda Virgen del Carmen De las localidades El Tingo Y con la presencia Del maestro Maestro de maestros César Cruz Muñoz Entonando Los carnavales Nuestros amigos De Barrio El Tingo Ahí está la belleza Digna representante Del Cacerío El Tingo Bienvenida señorita A este festival A este gran pulso Representando con mucha alegría Al Cacerío El Tingo Ahí están las damitas También repartiendo En esa valladina Claro que sí Que se traje Aquí nos traen ahora Estas dos hermosas damas Para dar apertura Al carnaval El Tambo Como bueno A José Galvinos Y se va aproximando Así su carro alegórico También con su majestad El Tambo Recreando entonces El carnaval Alequipeño La señora Lili Y su querida madre Ahí entonces Brindando la apertura El Barrio El Tambo Bienvenidas Toma carnavales ¿Quieres carnavales? Toma carnavales Interpreta la banda A los nueve meses Lavando pañales Ay, ay, ay La banda de músicos San José de Bosmin Brindando al marco musical Entonces a esta bonita comparsa Vendas lindas Cajamarquinas Bailando, bailando Bailando, bailando Arriba el Tambo El Tambo El Tambo El Tambo El Tambo Eh, eh, eh Eso Vamos con las palmas señores Vamos con las palmas Eso Eh, eh Gracias Barrio El Tambo Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando, bailando Estos carnavales Bailando, bailando Bailando, bailando Yucas y cañas de llangua Bailando, bailando Yucas y cañas de llangua Ahí está nuestro amigo El Payasito El ¡Tuturú, tuturú, tuturú, tuturú! ¡Tuturú, tuturú, tuturú! Lentamente señoras y señores Ingresando los motivos Barrio el Paraíso Inspirados En la película Coco En la que se rinde homenaje A los difuntos El primero de noviembre Película mexicana Su majestad El Paraíso Bienvenida señorita Saludando allí a todo el público Regalemos un aplauso Señoras y señores A nuestra reina Acompañada de sus velas damas La comparsa Paraíso 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 Gracias Barrio en Paraíso 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 Mientras que nos cae la bendición del cielo señores Ahí está la mamá Coco tocando su guitarra Ingresando los carnavales 2023 En la carrera más reconocida En el Coliseo Romano Benjur De Carnavaleros El Barrio Bajo Son los famosos Jugueros Barrio Bajo Barrio Bajo Ahí está la orquesta de rock Bloqueándose muchachos Bloqueándose Eso Barrio Bajo Ahí está Barrio Bajo presentándonos en este momento Esta banda de rock Los aplausos para la banda de rock Y ahora se vienen las comparsas del Barrio Bajo Tenemos aquí a las princesas Un aplauso para este grupo de chicas Que nos están Y ahora se vienen las comparsas del Barrio Bajo Traigo y tres Viene un siguiente motivo En el que Barrio Bajo Saludando a todo el público que se nos cita esta tarde A expectar esta magistral presentación Acompañada De este hermoso cruz El hombre árbol El hombre árbol Y la tierra de las hadas Ahí está la tierra de las hadas Pequeños juventesillos Aditas Y el hombre árbol Y el hombre árbol El grú Se vienen las comparsas Que nos ha traído el Barrio Bajo A ver Hacemos la calle Para que pasen Ambos costados La banda Amigas y amigos Continuamos en el reino de las hadas Con esta majestuosa presentación Del Barrio Bajo Cuidado nos coman Eso Vamos con las palmas señores Vamos con las palmas Para estos bonitos motivos Aquí tenemos las comparsas La familia Garrido Escalante Los primeros comparsas El día de hoy Hoy tendremos La Bella y la Bestia El Eclipse Las Princesas Las Reinas del Quinde Las Gitanas El Rey del Sol Los Guasones Y Padece Pedro Ahí está Inspirada en la Bella y la Bestia Señoras y señores Esta bonita película Esta bella dama Allí está con su Motivo Le brindamos un fuerte aplauso Al motivo que va Haciendo su paso A esta hora Aquí en José Galvez Por acá tenemos Estas bellas princesas Desde el país De las hadas Fuertes los aplausos Amigos Fuertes los aplausos Por favor Alegremos este carnaval 2023 Estas duendecillas Y aquí tenemos A la Estela Raimondi Con una brillante Presentación de la Estela Raimondi Inspiración del Barrio Bajo Así comienza La presencia De la familia Garrido Escalante Los Garrido Escalante Con esta tremenda comparsa El marihón Un saludo Un saludo ¡Gracias! Borracho, familia Garrido Escalante, bienvenidos, bienvenidos a este carnaval José Calvino 2023 Ahí está entonces la familia Garrido Escalante Ahí tenemos a la bella y la bestia en escena Gracias, gracias Y ahora tenemos el eclipse Ahí está el sol y la luna ¡Felicidades! Barrio Bajo, felicidades Garrido Escalante, familia El sol opacado por la majestuosidad de la luna Seguidamente tenemos a las princesas Las reinas del kinder ¡Las gitanas! Ahí están, por favor el público Para que nos lean la suerte, por favor La palma de la mano Que hay en nuestro futuro Y al final ¡Padece Pedro! ¡Padece! Borracho, te pasa eso, ya ves ¡Azótalo, azótalo! ¡Padece Pedro! ¡Familia Garrido Escalante, por la esquina de nuestra iglesia matriz El carnaval José Calvino del barrio Alto El que la vive O quien la vive es quien la goza Indica allí Indica allí a banderola Ahí viene a su majestad Su majestad de Barrio Alto Nuevamente a la princesa América de Valiente Estos hermosos Estos hermosos cisnes reales Y a su majestad reina Del Barrio Alto Acá la pequeña Tris, muy bien Y a la otra Erina, la princesa Nerida ¡Valiente! La banda de músicos Que del Big Star ¡Eso! Nuestro amigo Puma Dirigiendo esta banda Ya fuimos testigos De un primer motivo El elegante Ahí estaban los cisnes Y ahora se viene La alegoría del carnaval La alegoría del carnaval Es este segundo motivo Que nos trae el barrio alto Ahí está entonces En este momento La alegoría del carnaval En la escena Luego se viene Productos agroindustriales Mapis Y ahora se encontra Y ahora se entiende Ya presión Tus Hu ¿Puedo? Por el Te Nie No Tengo El El Barrio Alto Infelizmente productos agroindustriales mapis Al ritmo de estos carnavales Bailando, 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 bailando Barrio Alto Barrio Alto Barrio Alto Y ahí están Ahí están los legionarios Los legionarios romanos Mi amigo Lalo Conduciendo la región romana ¡Alto! Ya vienen, ya vienen, ya van Los de Barrio Alto con su carnaval ¡Alegría en el Barrio Alto! ¡Alegría en el Barrio Alto! ¡Alegría en el Barrio Alto! Para todos los chiquiricosos ¡Para que salvan el closet! ¡Ey! ¡Loco, loco, 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 loco por mis carnavales ¡Ey! ¡Ey! ¡Muy bien! Atención a la señora Claribel Su pequeña Merli Se ha extraviado y la tenemos aquí donde el sonido Señora Claribel Su pequeña Merli Que ha participado en uno de los carros alegóricos Esquina Tengan cuidado en la esquina ¡Ey! 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 ¡Buenvenido Guañambra! ¡Gracias! ¡Porque yo creo en mi carnaval! Guañambra Ahí está su majestad Guañambra ¡Gracias! Va ingresando, amigas y amigos, el carnaval de Huacapampa. El jeque y dos amigos expertos en el caballo Perón de Paso, están nuestros amigos John, tienen sus orígenes, tienen sus raíces en Huacapampa. Y aquí están, amigas y amigos, los hijos del Pachamango, presentando el carnaval, Huacapampino. Arriba los hijos del Pachamango. Al fondo, altura egipcia, ahí está la pirámide egipcia, una que Leopatra, en el escenario, su majestad del carnaval Huacapampino, a esta reina, reina del carnaval Huacapampino, agradeciendo la inspiración del barrio Huacapampa, con este motivo egipcio, trayéndonos al recuerdo, la época de las pirámides. Aplausos, amigas y amigos, los aplausos para su majestad, del carnaval Huacapampino, 20, 23, y este bonito motivo egipcio, los faraones. Y trayendo al recuerdo también, a un personaje Huacapampino de andanio, el Nico Chueco, el señor Nicolás Araujo, que en paz descanse, aquí representado en esta tarde. ¡Vamos, Nico Chueco, baila! ¡Baila, Nico Chueco! Aunque Chocaya, Chocaya, no importa, pero baila. Nico Araujo, que en paz descanse, representado en esta tarde. Aquí está la comparsa del barrio Huacapampa. Los aplausos del público, los aplausos del público. Vamos a regalarles nuestros aplausos para encalanar estos carnavales 20, 23. No van a llorar. ¡Guacapampa! 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 ¡Así se goza el carnaval en José Galvez! El barrio Huacapampa presente. ¡Guacapampa! 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 Y aquí viene el Equeco. ¡Vamos, Equeco! Y el Cóndor. Toda la simbología, toda la simbología andina. ¡Guacapampa! 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 Ahí vemos a una serpiente, vemos a los amigos de Equeco y el Cóndor. Motivos que nos traen nuestros amigos de Guacapampa. ¡Los hijos del Pachamango! ¡Arriba los hijos del Pachamango! ¡Baila, Equeco! ¡Baila! ¡Cuidado con caerte! ¡Cuidado con caerte! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Y el Cóndor también! ¡Sí, sí, sí! ¡Con su banda de músicos! ¡Con Torito! ¡Fuevo Duro! ¡Y Yayita! ¡Aquí los de trío! ¡Torito! ¡Un personaje conocidísimo, ¿no? ¡De las historietas! ¡Con Torito, digo yo! ¡Fuevo Duro por acá! ¡Y Yayita al centro! ¡Eso! ¡Eso! ¡Presentar a los demás motivos que trae Guacapampa! ¡Gracias! ¡Eso! Se viene Un motivo Inspirado Pase por el centro Pase por el centro Muy bien, muy bien Adelante, adelante por el centro Un motivo inspirado En este carnaval Y hecho con material Completamente reciclable Ahí viene Luciendo este hermoso motivo Inspiración del carnaval Guacapampino Fantasía Fantasía Guacapampina Ay, ay, ay Caperucita Roja El hombre lobo Y la bolita Ahí está la bolita del cuento Caperucita Cuidado con el lobo Cuidado con la película Avatar Ahí está entonces Sí Ahí están los amigos Jake Jake Avatar Los aplausos del público A ver Para este motivo Que nos trae Guacapampa Y su carnaval 2023 Guacapampa Guacapampa Gracias Policía Nacional De Perú Sumándose a este jolgorio ¡Eso! ¡Eso! ¡Que siga, que siga la pista! ¡Bailando y avanzando! ¡Lindos carros alegóricos les trae Cusichán Adelante, adelante Nuestros amigos de Cusichán Entonces Presentándose En este bonito carnaval José Galvino Ahí está Un motivo primaveral Una bella mariposa Y el arco iris Para ponerle el color Que se merece este carnaval 2023 Los aplausos para su majestad Carnaval Cusichán Y aquí está la barra Cusichán Cusichán Amigos y amigas Así terminamos El corso del carnaval En el distrito de José Galvino Esta es la casa de armas Una ave representativa Del distrito José Galvino Espero hayan disfrutado La verdad Yo sí la disfruté Súper bien Fue hermoso Además es el primer carnaval Que paso o experimento Acá Así que chicos Les invito A suscribirse No se olviden De activar la campanita Darle like Y nos vemos En el próximo video Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.